Sobrenatural Beat En esta ocasión voy a venir con uno de esos plugins que ya son gratuitos desde hace un montón de tiempo, quizás muchas personas que están aquí ya los conozcan pero quizás muchas otras no y de eso se trata este canal, yo compuse una canción hace poquito, bueno esta es la misma canción estoy creando la instrumental ya sea una canción que ya está completa la letra está registrada está todo bueno ahora estoy creando lo que viene siendo live aquí estoy haciendo el piano y pues dije yo conozco varios plugins de piano que son gratis porque no traerlos y aprovechar esta canción para traer digamos esos plugins para que todos ustedes los puedan, bueno en fin aquí estoy haciendo el piano lo estoy haciendo con un plugin que estuvo gratuito hace un montón de tiempo que es este que está por aquí Master Key pero este no es del cual les voy a hablar, voy a hablar de otro plugin de piano que está muy bueno que yo veo que muy poquito se habla de él en redes sinceramente y es un plugin que es bastante bueno a la vez también te voy a mostrar otro plugin de esa compañía que no es de piano que es de batería pero que también está muy bien pero vamos a escuchar a ver cómo está quedando con este de Master Key que espero que lo hayas podido lograr obtener cuando yo traje ese vídeo a este canal vamos a escuchar este piano no suena mal pero quiero ver si el otro piano puede sonar un poco más realista yo no soy pianista de antemano les digo esto lo fui creando aquí a oído fui creando primero las notas normales como estas que están aquí abajito y luego les fui haciendo todas estas variaciones para poder ir armonizando con lo que yo voy cantando voy picando en bastantes notas en la que descansa mi voz para que así como que empaste más el piano y la voz espero que me quede bien pero bueno vamos a lo que vinimos qué plugin te voy a mostrar pues ya te lo voy a decir en este mismo momento como puedes ver me encuentro aquí en la página de xln audio o xln audio esta página que es de plugin de pago una página muy famosa muy reconocida y bastante buena pues te digo que esta página tiene dos complementos gratuitos que están muy pero que muy locos de que sean gratis y quiero que muy poquito se habla de ellos y son el xln adictive case y el xln o xln como se pronuncia en inglés adictive drums estos dos complementos van a estar gratuitos para ti como te digo y los vas a poder obtener en este día ya que te voy a enseñar cómo hacerlo para eso primero vas a tener que crear una cuenta aquí en esta página de xln audio para que puedas acceder a este regalo luego de que hayas creado una cuenta inicia sesión y vas a descargar este complemento llamado xln download installer este es el programa por el cual vas a instalar las plugins de xln audio esta compañía también utiliza esta modalidad de tener una aplicación aparte para poder descargar complementos y activarlo etcétera ustedes saben que esto es para tener como control sobre sus licencias y que no lo estén pirateando los programas básicamente así que te descargas esta aplicación la instalas en tu computadora inicia sesión con la misma cuenta que ya creaste previamente para que puedas acceder a estos complementos como te digo ok cuando hayamos iniciado sesión dentro de este programa xln audio online installer aquí nos van a aparecer todos los programas o los complementos de esta compañía y tú puedes ver que los vas a poder instalar todos si tú quieres lo que pasa es que van a hacer un modo demo un trial como dice aquí y van a funcionar simplemente por un tiempo determinado y luego te van a pedir que compres una licencia para que lo puedas seguir utilizando pero en cambio este adictive case que es del cual te estoy hablando hoy y este adictive drums si los vas a poder utilizar de manera indefinida en tu computadora ya que vienen de manera gratuita lo que pasa es que obviamente vienen limitados este simplemente con esta librería que se llama five facts volumen 1 demo aunque dice demo no te preocupes que no te va a estar avisando que es un demo ni te va a estar pidiendo que compres ninguna licencia ni te va a estar ocasionando silencio ni nada va a funcionar como un plugin normal ya que es gratuito simplemente que tiene una limitación que es una sola batería te trae un solo kick un solo snare un solo hi-hat etc si tú quieres ya tener más librerías por ejemplo este estudio rock esta es una librería que yo añadí pero bueno aquí tengo esta ya esta es adicional porque esta es de pago al igual que este estudio gran también obtuve esta licencia y tengo este estudio gran aquí no veo que me aparece la versión gratuita del piano espero que sea vitales para poder explicar mejor este vídeo y si no pues ya sabrás que al instalar este adictive case vas a tener una colección de piano gratuito creo que solamente es un piano como con 10 presets distintos ahorita te lo voy a buscar como te digo tú vas a poder también añadir estos complementos este adictive trigger este dsdstrom shaper este live este xo pero estos serán en modo demo yo por aquí estuve probando lo que viene siendo este rc20 retro color este es un plugin para hacer efecto solo file no lo voy a instalar ya que no tengo la licencia simplemente lo estuve probando a ver si me gustaba si podía quizás cuando estuviera comprarlo pero no he podido comprarlo todavía y se me venció lo viene siendo el modo de prueba voy a proceder a instalar estos complementos pero antes te voy a decir que aquí también puedes ver y modificar por ejemplo el formato que quieres instalar en tu computadora si solamente lo quieres instalar para pro tool vas a aplicar aquí donde dice doble a x o vas a aplicar aquí en veces de dos si quieres este o como yo en veces de tres y el stand alone que stand alone es para que el plugin abra fuera del dow y lo puedas tocar sin necesidad de que estés dentro de un dow yo lo voy a dejar así por aquí donde dice installation pad también puedes elegir la ruta en la cual se van a alocar en la librería de este complemento ya que esto te descarga un banco de librerías obviamente los sonidos de los pianos y los sonidos de las baterías yo lo voy a dejar tal cual como viene tú lo puedes cambiar a una dirección diferente ya sea un disco duro externo o como tú lo decidas yo lo voy a dejar así y voy a aplicar aquí donde dice instalar y se me van a instalar estos complementos y luego regresaré para seguir con este vídeo ok por fin luego de un rato ha finalizado la descarga y la instalación de estos complementos la verdad es que demoró bastante más de lo que esperaba el internet estaba lento en medio de la espera de la descarga ha empezado a llover no sé si saldrá el ruido de la lluvia del vídeo pero bueno vamos a continuar voy a darle aquí donde dice ok para aceptar la instalación voy a cerrar este programa y ahora voy a proceder a cargar el complemento dentro del dow y ya se los voy a mostrar y listo aquí tengo cargado el adictive case dentro de este proyecto lo que hice fue reemplazar el master que estaba utilizando previamente por este complemento que como pueden ver la interfaz es bastante interesante a mí se me ve aquí un poquito grande ya que mi pantalla es bastante pequeña así que voy a venir a esta parte que lo bueno es que tiene este yu scaling para poder rescalar la digamos lo que viene siendo la dimensión del plugin o puedes ver él viene así de esta manera aquí te trae estas vistas previas de lo que vienen siendo los pianos pero yo te quiero mostrar lo que vienen siendo déjame ver donde encuentro los prises no sé si serán estos por aquí están los prises que vienen con este piano aquí vas a encontrar este por ejemplo este intimate es un prises que viene con el plugin que es gratuito con el piano gratuito viene este intimate así que si me viene para poder mostrarles digamos un poquito de lo que van a adquirir ustedes de manera gratuita vamos a escuchar la misma progresión de acordes este mismo piano de este tema pero ahora con este plugin del activa case a ver qué sonido nos brinda ok podemos escuchar que suena un tanto diferente al primer plugin obviamente es un plugin diferente pero no me van a negar que tiene un sonido muy bonito y como les digo este complemento es completamente gratis hago la salvedad que yo tengo una librería del estudio gran que es de pago pero de igual manera ustedes van a recibir creo que son unos 10 prises de este complemento completamente gratis sinceramente ahora no sé cuáles son todos pero por ejemplo ese intimate si estoy seguro de que viene con el piano gratuito de adictive case ustedes van a elegir aquí entre los plugins o entre los prises disculpe que van a adquirir manera gratuita ya también van a poder explorar este complemento aquí viene la galería como les digo van a poder explorar lo que son los pianos viene con patrones para que ustedes puedan escuchar cómo suena ya con digamos con midi que tiene interno este piano progresiones de acordes de melodía y cosas así para que ustedes puedan hacerse una idea por aquí tenemos la parte de los efectos saben que casi todos estos plugins traen sus efectos como reverberación compresión etc etc ustedes van a poder manipular ya que la versión gratuita no te va a venir con nada de esto es cerrado que no hay que no porque éste está en demo no va a poder utilizar no el viene complejo obviamente lo que tienes que hacer es comprar librería pero no estarme equivocando pero creo que el plugin funciona total lo que es que no vas a poder utilizar todas las librerías si no eres dueño por ejemplo yo no tengo este modern upright piano y me parece obviamente aquí que lo compre porque no tengo licencia de este piano es lo que te vas a encontrar tú digamos la limitación con la que te vas a encontrar con este complemento pero a la hora por ejemplo este estudio gran yo lo tengo pues voy a poderlo utilizar ok la verdad es que suena muy bien este piano este plugin está muy muy bueno el sonido queda es muy bonito y ustedes lo van a poder adquirir de manera gratuita la verdad es que se me hace extraño que se hable poco de este complemento recuerden yo tengo una licencia de una librería completa de este complemento o de este piano voy a volver aquí este estudio gran pero eso no quita que ustedes van a recibir también sonidos de este piano un poquito más limitados obviamente yo tengo este montón de crisis ustedes van a tener menos pero gratis gratis sin impedimentos sin que se les quite sin que les aparezca modo demo completamente gratis ahora te voy a presentar el adictive drums 2 en su versión free o en su versión gratuita aquí me aparece este mensaje no sé que si quiero ver algunos tutoriales de cómo funciona o cómo trabaja este complemento yo le voy a decir ahora que no voy a cerrar aquí y como pueden ver me aparece mi librería que tengo de licencia que es esta estudio rock recuerden que yo les mostré que tengo una licencia de esta librería pero ustedes van a obtener una librería gratuita de este piano creo que es esta que está por aquí dice demo firefax y como pueden ver me aparece aquí esta librería del firefax volumen 1 este es el modo gratuito si no estoy mal espero no estarme equivocando pero sé que este complemento viene con una librería gratuita que no te va a pedir en ninguna compra ni nada lo vas a poder utilizar sin ningún problema vamos a hacer lo mismo que hicimos con el adictive case aquí donde dice we're scaling vamos a ponerlo a 75 para poder trabajar de mejor manera si yo clico en cualquiera de estos bombos o estos high caps o en estos toms o en esta tarola me va a sonar vamos a hacer de cuenta que voy a crearle un patrón rítmico a esta base a esta instrumental así que vamos a buscar aquí donde están los sonidos supongamos que esta base que hice es la base de este instrumental lo hice aquí rápido corriendo vamos a colocar este patrón por aquí vamos a escuchar con el piano a ver qué tal y voy a duplicar con control b ahora sí vamos a ponerle play y vamos a escuchar ok amigos y así vamos a poder obtener como les digo estos dos complementos de manera gratuita el adictive drums y el adictive case por parte de xln audio les repito me parece muy extraño que no hayan bastantes vídeos acerca de estos complementos la verdad es que son una locura son gratuitos los vas a poder utilizar en cualquiera de tus producciones y se lo recomiendo bastante porque no hay muchos buenos sonidos de piano y esta es una empresa bastante reconocida está muy bien trabajado muy bien desampleados yo se lo recomiendo bueno voy a dejar este vídeo hasta aquí para no hacerlo más largo recuerden espero que este vídeo les guste les sirva y si es así me regalen un like se suscriban al canal y compartan este vídeo para que muchas más personas puedan obtener todos estos regalos comenten acerca de qué les parecen estos vídeos que les traigo recuerden el link de facebook y como siempre nos vemos en el siguiente chau ah ah ah